Continuando esta ronda de corresponsales, ahora vamos al municipio de Barranca de Meja, en donde están entregando ayudas a esas familias afectadas debido al desbordamiento del río Magdalena. Nuestra compañera Alejandra Rincón con los detalles. Alejandra, buenos días. Hola, muy buenos días para todos ustedes. Y en manos directamente del comandante del batallón Nueva Granada, el coronel Pablo Montes, recibieron estas ayudas humanitarias la comunidad del barrio Arenal. Para alivianar las pérdidas materiales ocasionadas por la ola invernal, altos mandos y oficiales profesionales de reserva del Ejército Nacional entregaron alimentos básicos para 20 familias en el barrio Arenal. El batallón de artillería Nueva Granada quiere apoyar a la comunidad del Arenal, la comunidad Arenal, aportando unos mercados, ya que esta comunidad se encuentra afectada por la ola invernal. Hemos quedado con la comunidad en ayudar en una jornada médica, apoyando con odontólogos, psicólogos, con diferentes capacidades médicas para apoyar a esta comunidad. Los soldados regresarán a este sector víctima de las lluvias para continuar con el beneficio, esta vez en salud. Yo le agradezco mucho, gracias a Dios que están pendientes de nosotros y acá los esperamos. Y cualquier cosa ya sabemos dónde tenemos que ir a preguntar qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Yo gusto uno recibir lo que le dan y sin preocupación de nada. A simple vista, integrantes del batallón Nueva Granada evidenciaron los estragos causados por el fuerte caudal que dejó el río Magdalena, a lo que esperan se recuperen en el menor tiempo posible. Y esta es la información que se registra desde el puerto petrolero. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenos días.